A disfrutar con la voz de Erika Leiva Sé que no lo quieres como yo Aunque no sea mío Sé que no le das lo que le he dado yo Aunque sé que al fin se irá conmigo Pero cuando sueña, yo lo sé Pronuncia mi nombre Y a ti te cuesta llorar Noche tras noche ¿A qué dice amor muy diferente? Cuando no me conocía Aquella mañana tiene prisa por salir corriendo a verme Por algo llegué después Por algo llegué más tarde En algo tengo que ser la que gané Sé que vuelve tarde Ay, yo lo sé Oliendo a besos y a vino Y no le preguntas Y no le preguntas ¿Cómo y dónde fue? Porque sabes bien que fue conmigo Te habrás dado cuenta que por mí Se cuida y presume Y vive alegre y feliz Como en las nubes Como en las nubes Aquí ahora En algo tengo que ser la que gané Lo que gané Lo que gané Vamos Vamos Erika, de verdad Qué privilegio tenerte aquí Que ha merecido la pena Esperar a escucharte este precioso tema de Rocío Jurado Que me tenías ahí en primera fila Con el corazón encogido escuchando Tú ya me has visto Gracias Luis Que me gusta Me pone los bellos de punta Y es que además Estoy muy contento Porque ella va a participar En un homenaje especial Que estáis preparando a la más grande Cuéntame, cuéntanos cositas Pues mira la verdad Que estoy muy contenta Luis Porque sabe la admiración Que siempre le he tenido Yo sé que tú también Que le tenemos todos a Rocío Jurado Que fue una voz Para mí de las mejores Por no decir la mejor Y se le está preparando en Granada En el Teatro Isabel la Católica Dentro de la jornada flamenca Que se hace todos los años Pues se le va a hacer Le voy a hacer un homenaje a ella Un concierto dedicado a ella Entre... ¡Ey! Se me ha caído el pendiente Como he dado las flores Anda mira Fíjate Es que hay arte aquí Hay arte Bueno pues en el cartel La verdad que hay figuras Muy grandes Como es Arcángel Como es Miguel Poveda Como muchísimos artistas Para mí es un privilegio estar De verdad Un privilegio El día 5 Eso te iba a decir ¿Cuándo es? El día 5 de diciembre A las 10 de la noche En Elisabel la Católica En el Teatro de Granada Oye me invitarás ¿no? Hombre por supuesto Es que yo soy fan de Rocío Jurado Que la llevo en el telefonito Que suena Rocío Jurado Y todo Tú lo sabes cuando estoy por ahí Me la pongo siempre Y gracias entre otras a ti Que me habéis Me acuerdo yo Hombre ya que esto me puede presentar La verdad ¿Cómo? Que ya que vas a ir Me puedes presentar Yo te presento tú ¿Quién lleva esto? Vamos a ver Yo quiero ir a presentar a esta mujer El 5 de diciembre del día de Granada Lo que haga falta Y más es para oír El compromiso que te he hecho yo No te preocupes hija Si anda que estás pidiendo Algo que no sepa hacer Bueno que le digo a la audiencia A la gente que quiera acercarse Que está invitada por supuesto Faltaría más Bueno antes hemos estado hablando De tu paisano De Jonathan Sí ¿Es tu favorito O tienes algún otro este año Ahí que tengas tú enfilado este año? Para mí mi favorito Es Jonathan Tu paisano y punto No hay más que hablar Porque canta muy bien la verdad Y hombre sin Sin quitarle mérito a ninguno Pero para mí la voz que él tiene de verdad es increíble Aparte también me gusta mucho Álvaro Eso te iba a decir es que hay voces masculinas este año muy potentes Yo creo que este año está la cosita ahí la verdad Apretadilla ¿Verdad? Apretadilla ¿Verdad? También me gusta mucho Cintia Cintia hombre La conozco también de mucho No por esa forma de hablar que tiene ella tan graciosa Sino por lo bien que canta ¿Verdad? Porque canta muy bonito la verdad Y cada uno tiene algo especial y está muy repartida la cosa Bueno tú sabes que en esta edición contamos con un apoyo extra para la formación de los chicos Y eso se está notando y de qué manera Os estoy hablando de la Escuela de la Copla Que ha sido creada con el cariño, el esfuerzo de todos los socios del club Yo no sé qué te parece a ti esta iniciativa que hemos tomado este año Con la que estamos pudiendo instruir a los chicos del viernes noche Además de otras muchas cosas Erika Eso es buenísimo ¿No? Todo lo que sea aprender y tener ahí una plataforma Que ayude a la gente que está empezando Es algo muy bonito la verdad Pero es que no solo es eso No solo es eso porque es que los socios están haciendo un trabajo increíble Para mantener viva la copla Pero además los socios del club tenemos Me incluyo porque lo soy Tenemos muchísimas ventajas Tenemos una revista propia Tenemos encuentros mensuales para compartir nuestra pasión coplera Y tenemos la posibilidad Que esto es lo mejor La posibilidad de charlar con vosotros Con los artistas copleros Cuando termina el concierto Los socios del club Nos podemos acercar a charlar con ellos Merece la pena ser socio del club de la copla ¿Verdad? Yo también soy ¿Tú también eres? ¡Hombre! Tenemos aquí otra socia ¿Cuántos socios han venido hoy que no os he preguntado antes? Mira, mira misas que somos ya una carta ¡Gracias! ¡Gracias!